I already know my sense that Ejercicio hola lipo. Hay muchas teorías chiquis. Rivera siempre da de qué hablar. Foto, creí barrit, get your images for people en español, algo se hizo, te ves increíble, escriben asombrados los fans de chiquis. Rivera ante su cada vez más estilizada figura. La cantante, empresaria y fashionista, impactó la noche del jueves con un sofisticado, look que dejó ver sus curvas. Chiquis lució en Instagram una minifalda anaranjada, con un crop top negro y una chamarra también colorida. Nadie pudo ignorar las piernas sensuales de la intérprete de Entre Botellas. Desde hace unas semanas los fans de la hija de Ayla Diva de la banda, Jenny Rivera, han especulado con una posible liposucción o algún tratamiento especial, pues se ve muy delgada. Hay que recordar que la famosa siempre se ha manifestado orgullosa de sus curvas. En alguna ocasión ha asegurado que está, bien rica, y que si pudiera se lo haría ella misma. Chiquis está cada vez más sensual y sus fanáticos lo notan, por eso cada una de sus publicaciones es noticia. Punto. El igual de activo que el año pasado para la joven de 33 años que sin duda es la más famosa de su dinastía. ¡Gracias! ¡Gracias!